Noticias Paralelas, un podcast de la Agencia EFE. Atención a esto, escucha, detrás de la armónica y bella situación de los pétalos de una flor hay una ecuación. Y las espirales de las piñas o los girasoles siguen una determinada sucesión numérica. Y es que la botánica y las matemáticas están más unidas de lo que parece. Si escuchas, te lo cuento. Pues sí, las matemáticas. Esa asignatura que se le atraganta a más de uno han encontrado un buen aliado para facilitar su aprendizaje. Es el primer jardín del mundo que relaciona botánica y conceptos matemáticos y se encuentra en el campus de la Universidad de Almería. Su formato es original e interactivo y Manuel Sánchez, conservador del jardín de esta universidad, lo tiene claro. Es la forma ideal de acercar el mundo de los matemáticos a chavales y chavalas de todas las edades. Relacionándolo con el mundo de la botánica. Así que tenemos diferentes conceptos matemáticos, diferentes botánicas asociadas a esos conceptos. Y podemos trabajarlo con una serie de estabilidades para que sea lo más o menos posible. Y todos esos conceptos lleguen a asimilarlo de la mejor forma posible y de una forma divertida. Y es que las leyes físicas condicionan el crecimiento óptimo y las formas de las plantas y han hecho que a lo largo de su evolución numerosas especies hayan planteado cálculos. Sí, para determinar aspectos como qué cantidad de agua deben absorber o qué altura han de alcanzar para captar más luz. El proyecto partió de la idea de la investigadora Azucena Laguía del Centro de Colecciones Científicas de la Universidad de Almería en coordinación con el Departamento de Matemáticas. Idearon la creación de un jardín temático que rodea un edificio universitario con una superficie total de más de 2.300 metros cuadrados. Matemáticos y botánicos se pusieron entonces manos a la obra para trabajar conjuntamente. Nosotros trabajando sobre todo el diseño y la parte botánica eligiendo esas especies que encajen en cada concepto y los matemáticos, el departamento de matemáticas se encarga de trabajar una página web con todos esos conceptos en las que hilan perfectamente cada planta, cada concepto y en la cual hay una serie de actividades tanto online como presencial para llevar a cabo todo tipo de actividades. El enfoque es pues interactivo y es lo que convierte en único en el mundo a este particular jardín universitario que enlaza tanto la vía botánica como la matemática para disfrutarlo más allá de la vista, el olfato y el tacto. El jardín está dividido en parterres, cada uno de los cuales se acompaña de una estructura de bronce que representa el concepto matemático al que está dedicado y alrededor de ella se encuentran las plantas para poder buscar y descubrir cada concepto. Conceptos como ángulo obtuso, espiral de fibonacci, fractal, espiral, hélice, círculo, número aureo, simetría radial o concoide de rosetón. Ahí queda eso. En este peculiar jardín hay más de 70 especies, en su mayoría cactus y suculentas, adaptadas a la peculiar climatología almeriense. ¿Te ha parecido interesante? No te pierdas el próximo episodio. Suscríbete al podcast. ¡Gracias!